Te traigo un super trucazo para tu OnePlus Nord C4 Lite 5G Es posible duplicar aplicaciones en este dispositivo Nos vamos a ir rápidamente a los ajustes De ahí vamos a buscar la sección o el apartado llamado aplicaciones Aquí está, dale un toque y vamos a encontrar clonador de aplicaciones Le damos un toque y aquí aparecen las aplicaciones que están instaladas en este instante Voy a clonar la de Whatsapp, vale? Tarda unos minutos y de ahí puedes incluso ponerle otro nombre al aplicativo Por si lo quieres identificar Es más, vamos a cambiarle el nombre y le voy a poner Whatsapp Así de fácil y de sencillo Síguenos en Youtube el Androide Chilango Donde tengo más tips, más trucos, más videos como estos De ahí simplemente puedes tú ponerlo como aplicación por default O que te pregunte Y eso es todo Una vez hecho eso ya tenemos ahí dos aplicaciones de Whatsapp Lista para configurarse Sígueme para más contenido